Bien, seguimos aquí de la ciudad de Paraná sobre esta remozada también avenida Almafuerte con doble vía que permite compartir con ustedes este gran acontecimiento. Me acompaña Cicel y Gala, muy buena noche, muchas gracias. Nos están pasando de primera, ¿no? Por supuesto. La gran oportunidad también de estar aquí y reencontrarnos con muchos amigos que valoran esta fantástica concesionaria Chevrolet que estamos compartiendo con todos ustedes. Y saben que también allí nos vamos a reencontrar en Agroactiva del próximo 4 al 7 de junio en la zona de Cañada de Gómez, donde allí también va a estar la gente de General Motors con todo lo que determina estas pistas de 4x4, donde allí también la marca puede mostrar todas las virtudes que significa disfrutar este tipo de vehículos para la tarea del campo y también algunos otros objetivos que cada uno tiene. Seguramente allí en Agroactiva también va a estar la oportunidad de contactar con todo el potencial económico que genera la agroindustria, promete también intensificarse el sector ganadero, toda una propuesta que lo vamos a ir viviendo con muchísimas expectativas lo que será el próximo 4 al 7 de junio, una muestra real de lo que es el potencial y la economía de nuestro país.